Muy buenos días, seguidores del canal y conociendo el día de hoy vamos a revisar los distintos dictámenes que hay aprobados ya o preaprobados dentro del congreso con respecto al retiro de la ONP así que quédate con nosotros para ver este vídeo Muchas gracias queridos suscriptores de nuestro canal acuérdate que este y otros vídeos están dedicados exclusivamente para los suscriptores de nuestro canal así que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y también a nuestras redes sociales Bien, el día de hoy vamos a revisar los distintos dictámenes con respecto al retiro por lo que es la oficina de normalización previsional, la ONP Bien, existe ahorita en discusión tres dictámenes que son los que tienen un voto mayoritario pero hay que ser realistas en que más o menos están en un orden de hasta 19 o 20 dictámenes entre ellos proyectos de ley los cuales todavía son discutidos o sea, estos tres son los que están un poco ya como pasar ya a discusión en el pleno en esta segunda legislatura de este año pero vamos a ver cuáles son los que están ahorita ya en vigencia vamos a ver el primer dictamen 1 muchos lo conocen porque esto ya tiene tiempo atrás en donde inclusive algunos congresistas le explican pues que es lo más idóneo para poder hacer los retiros pero vamos a revisarlo rápidamente dice, exaportantes mayores a 55 años y con aportes menores a 20 años podrían acceder a un retiro de hasta el 100% eso es una propuesta y la segunda, la contraparte porque si no estás dentro del primer grupo estarías en el segundo el segundo grupo dice, aportantes activos los que están ahorita dentro de la aportación a la ONP podrían recibir hasta 4.300 soles ahora, el tema por aquí es que, qué pasa o cómo se define exaportante o sea, yo también estoy en la AFP y como estoy aportando a la ONP entonces también soy considerado un exaportante eso no se aclaró en este dictamen entonces por eso está así como que camina arrastrando una patita cojita porque el término exaportante es muy amplio entonces esto hay que corregirlo bien, este primer dictamen sugiere lo que se llama depósitos el primer pago sería 30 días y un segundo dentro de los 60 días posteriores bien, vamos con el dictamen 2 seguimos con lo siguiente dice, los afiliados mayores a 55 años recibirían el 95.5% y los afiliados menores a 55 años hasta 4.300 lo que es determinado por una UIT este dictamen 2 se refiere pues simplemente ya no tanto a aportantes o sacportantes sino afiliados con límites de edad mayores de 55 y menores de 55 años entonces esta es otra propuesta que también se está dando y también tiene los depósitos, el primer depósito a 30 días y el segundo depósito a los 60 días vamos con el dictamen número 3 en el dictamen número 3 es el último ya que se ha dado ya hace unas semanas atrás y ahora aquí viene el tema aportantes inactivos sin aportes durante los últimos 12 meses serían los que podrían acceder a un retiro de hasta el 100% y también tendríamos a los aportantes activos que podrían retirar hasta 4.300 dependiendo bueno supuestamente de los aportes que puedan tener en su cuenta de UNP pero es que no tenemos cuenta en UNP pues pero de todas maneras ¿cuáles serían los retiros? los retiros serían en depósitos de 34% en el primer mes 33% en el segundo mes y 33% restante en el tercer mes entonces estos son los tres dictámenes que ahorita se están discutiendo ahora hay un tema con respecto a a que hagámosle caso o no hagámosle caso a estos dictámenes lo que está ocurriendo es que como siempre me consultan en mi página de Facebook ocurre por ejemplo vamos a tomar este caso aislado por ejemplo en el tercer dictamen dice aportantes inactivos sin aportes en los 12 meses van a poder retirar 100% ocurre que una persona me dijo profesor acabo de renunciar a mi trabajo porque como hace tiempo que no trabajo por planilla y depósitos a la UNP entonces como yo quiero acogerme a este dictamen me retiré de mi trabajo ¿para qué? para cumplir como aportante inactivo durante los últimos 12 meses entonces mira lo que está ocurriendo o sea personas están asumiendo que se va a dar por punto final este tipo de dictámenes pero todavía no hay nada dicho entonces eso son algunas de las cosas y pueden haber otras más que todavía no me entero y tú tampoco sabes de lo que se podrían estar causando por parte de una desinformación con respecto a que todavía esto está en discusión todavía no está aprobado entonces el tema va un poco por ahí o sea todavía podemos tener de manera informativa de manera como para discutir para ver cómo se puede plantear un poco mejor las cosas para un adecuado retiro de la UNP pero todavía no está nada dicho más bien este 6 de agosto sí ya se ha dado voz para que se haya de una manera efectiva ya la discusión en el plenario con respecto a estos temas ya del sistema nacional de previsiones bien esperemos en todo caso que este video te haya sido informativo puedes dejarnos tus comentarios también un like y por qué no suscribirte a nuestro canal para más y mejor material con respecto a estos y otros temas de economía así que muchas gracias por tu atención hasta luego y